Las seccionales de la Fiscalía en Arauca realizó una campaña de protección a la mujer en el Departamento de Arauca. También entregaron un balance de algunos delitos y el puesto a nivel nacional de los resultados. La Fiscalía General de la Nación realizó una campaña masiva de protección a la mujer en el Departamento de Arauca. Se realizaron más de 30 traslados de escritos de acusaciones en esta región del país. Entre los días lunes y viernes de la semana inmediatamente anterior, la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca realizó una jornada masiva de protección a la mujer. En este entendido se realizaron 31 traslados de escritos de acusación en contra de sujetos que habrían atentado de manera violenta contra sus cónyuges, parejas sentimentales en el Departamento de Arauca. El director de la Seccional de Fiscalía en el Departamento de Arauca, Ardenson Pinilla, entregó un balance de la reducción de los delitos a nivel nacional. Estos resultados ubican a la Dirección Seccional de Arauca, que de manera articulada ha trabajado con la Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, con los siguientes resultados a destacar a nivel nacional. A la fecha, se presenta en delitos sexuales un avance, oígase bien, del 25.97%, ubicándola en el tercer puesto de avance a nivel nacional. Igualmente, en el esclarecimiento del delito de violencia intrafamiliar, presenta un avance del 27.05%, ubicándola en el noveno lugar a nivel nacional, con un aumento comparativo de 19 puntos porcentuales en relación con el año inmediatamente anterior. También dio a conocer sobre los delitos de feminicidios en el Departamento de Arauca y su puesto a nivel nacional. En relación con el delito de feminicidio, presenta un esclarecimiento del 100%. Según el jefe del ente acusador, en la agresión a una mujer transgénero, se aplicó todos los protocolos con esta comunidad. En este caso, sí quiero destacarles que se aplicó el protocolo de investigación para personas LGBTI en el país, y es de los únicos casos en los cuales ha podido adecuar el delito de transfeminicidio y tortura. En concurso, realmente es un caso muy destacado y se debió a la acción de este fiscal, que en actos urgentes dio el direccionamiento adecuado. Así, la sesional de fiscalía en el Departamento de Arauca entregó balance de los últimos resultados en esta región del país.